C'est étrange... ...toutes ces inclinaisons... Rico, excelente esquisito, si. Y bueno, según la mayoría de quiteños, el hornado se lleva el premio en esta votación de las comidas típicas tradicionales de las elecciones. Muy bueno. Y en la campaña de los platos fuertes, los postres buscaban al menos un voto de confianza en el estómago quiteño. Me comprimo es loco, ¿no? Hola, cita. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la cultura occidental, el axo de la tierra es siempre representado a la verticala. El norte en haut y el sud en bas, lo que no es el caso en la cultura amargania, donde el axo norte-sud es orientado a la horizontal. El norte no es más en haut y el sud no es más en bas. Sémiologicamente, esto tiene mucho sentido. No hay más de rapport dominante-dominante. El symbol que viene de aparecer se llama la chacana. Los chamanes de Equator que j'ai eu la chance de rencontrer durante una residencia artistica en 1999 a Quito me transmiten algunas clés de esta chacana. Con este espectáculo, me he disfrutado. J'ai voulu jouer avec les inclinaisons dans l'espoir de sensibiliser les spectateurs à ce sujet, à mon expérience. Donc il me fallait faire un clin d'œil de façon à attirer l'attention sur ce sujet. Bien, j'espère que cela vous aura donné l'envie d'en savoir plus. Quant à moi, je projette effectivement de retourner en Equator pour répondre à quelques questions qui m'ont été posées lors de ce premier six jours. Sous-titrage Société Radio-Canada